Y hola amigos y amigas, bienvenidísimos a otro vidito más del mango anivelado con los dioses Y continuamos donde lo dejamos en capítulos anteriores Que el prota se está enfrentando contra el señor del puño ya que le pidió un duelo Y bueno, aquí vemos que el prota le impacta un golpe Y así sigue rápidamente impactando de golpes mientras el señor del puño nada más se cubre Siento que romperás mis huesos ¿Qué demonios es esta fuerza? Por el shock de haber perdido contra un jugador que acaba de llegar al piso 10 Me he estado entrenando hasta este día sin falta ni un solo día hasta hoy Había querido ver lo fuerte que se había vuelto el vice líder del culto desde entonces Y pelear contra él sin ninguna restricción Ese deseo finalmente se volvió realidad Le impacta un derechazo No puedo terminar tan absurdamente Y vemos que carga su poder Y hace un pisotón Puño del trueno del celestial paso aplastantes Y vemos que comienza a acumular energía Ver ¿A dónde? Mirando ¿A dónde estás mirando? Y vemos que es este señor ¿No puedes verme? ¿Qué acabo de ver? ¿Cómo puede haber una fuerza tan aterradora y difícil de soportar? El que fue reconocido por el fuego divino fue el vice líder del culto ¿Qué acaba de ver? ¿Demonio celestial? Y vemos que es el prote que ha usado por fin la llama Acabo de ver al líder ¿En serio? A lo que más le teme Pensé que iba a morir en el camino Una mesa redonda Ni siquiera lo mencione Después del escándalo en Asgard Muchas personas dijeron que se irían del gremio Incluso ahora no sé cuánto o quiénes se irían Todavía no sé qué clase de desastre ocurrirán por el bastardo de Lancelot Para ser exacto es por Olympus Puede que sientas que estás siendo arrastrado por una ola gigante ahora Pero se calmará pronto Haré que así sea Ah por favor eso es Eso espero Ahora esto era el verdadero asunto ¿Verdad? Y vemos que comienza como a ser un hechizo Tómalo rápido y ve arriba Me dijo que lo llamaría triángulo y que definitivamente encontraría el otro No sé de qué está hablando Pero dijo que lo entendería si te decía esto La piedra del mar Si hiciera un ítem con ella Sería una armadura no un arma como esta Vemos que es una capa Ajusi Esta vez has tomado una elección de la que no te arrepentirás Dijo que lo hizo de esta manera porque pensó que preferiría ropa cómoda en lugar de una armadura Sí es perfecto Es ligero También me gusta que proteja una gran área del cuerpo Oh el prota ya tiene nueva capita papá Si Kainan es admitido adamantium condensado Esto es lo opuesto al cre... Al cre... Al incrementar su volumen Triangle Una prenda hecha con... Combinado la piedra del mar y adamantium Contiene la energía del mar Tipo armadura Puede gobernar todos los mares Y bueno esta es una estadística que ya hemos visto Beneficios del mar rango ese tipo pasiva El poder del mar siempre protege al cuerpo de fuerzas dañinas Veamos que agarra su espada ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Se va a cortar el brazo? Güey se la mamó el prota Es una mamada del prota la mera neta Vemos que el prota se va a atacar a su mano Y hace un corte en su mano pero no le pasa nada ¿Te has vuelto loco? ¿Qué estás haciendo de repente? Revisé las defensas del objeto y los efectos de las habilidades ¿Por eso intentaste cortarte el brazo? Estoy bien Aunque se ve así es una armadura hecha de adamantium Incluso si intentas cortarlo no funcionará E incluso si estuviera hecho de papel no habría causado un gran corte Estoy protegido por algo Puedo que sea un poco peligroso así que mantente alejado por un tiempo Es maná azul esta vez Vemos que como que Es un maná azul empieza a envolver una figura morada Atrás Kainet El huevo desconocido saluda El huevo desconocido abre la boca Es igual a los ojos de que vi en Kainet Es algo diferente en ser un objeto con algo consciente de sí mismo ¿Qué eres? Sin nombre No es ni un monstruo ni una persona ¿Qué demonios es esto? Y vemos que no dice nada Ahora es el segundo Y aparece como que resplandece algo ¿Qué fue eso? Estaba cubierto de maná oscuro Me preguntabas si debería atacar Yo tampoco lo sé Me gustaría saber más Definitivamente vi su cara Pero no puedo recordarla Como si hubiera sido borrada El segundo significa Esperanza la piedra celestial en la mano de Zeus Como tiene el poder de exterior Y porque aparece en un objeto Hay tantas cosas que quiero saber y preguntar La tasa de eclosión ha aumentado bastante El huevo desconocido no sabe de quién es el huevo Ni siquiera saldrá de él Ni cómo incubarlo Tasa de incubación 95.94% Ay yo quiero saber Y que es alguna cosita Mucha preciosa Bueno continuamos Te vas ahora Si es así ¿Qué es tan urgente? Realmente no tienes un día libre Vuelve cuando tengas tiempo Tu estatua probablemente ya esté construida para entonces Está bien Entonces me voy Se ha decidido una recompensa por retrasos en la exploración del mundo Elige la recompensa Habilidad estadística Las estadísticas aumentan La fuerza aumentada en uno La resistencia aumentada en uno Comenzando la prueba del piso 26 Aprobaste la prueba del piso 26 Has ganado 20 mil puntos Aprobaste la prueba del piso 27 A prueba del piso 29 A prueba del piso 30 Piso 30 Piso 35 Y vemos que así el prota Al parecer está subiendo en corto Todos los pisos 39 40 Medio año Veamos que están lanzando algo Zona de prueba de embarque 50 Ahí está Utilice la habilidad de silencio Por lo que no escuchará ningún sonido Siempre no salgas Simplemente no salgas Tiene 50 piedras de invocación Eso es mucho para que lo recolectara una persona Pero es mucho menos de lo que recolectamos nosotros Derrota a los convocados Puntos otorgados al matar Las invocaciones se pueden convocar Utilizando piedras de invocación Repetidas por cada área El grado de invocación cambia Según la cantidad de piedras de invocación Se puede ganar una gran cantidad de puntos Alrededor de una invocación de alto grado No lo viste en la clasificación Después del piso 25, ¿verdad? No tenía nada especial ahora, ¿verdad? También hay rumores de que subió a la torre Por medios ilegales Algo así como el hijo secreto del gerente Y vemos que son las personas que están rodeando al prota Todos tomen sus posiciones Por si acaso ataquemos todos a la vez Uno Dos Y vemos que está como fusionando piedras Y las ha fusionado ¡Ataquen! Y están sobre del prota Pero vemos que se desconcierta y sorprende 817 Y el prota Sonríe 800 Hace un momento definitivamente eran 50 ¡Wow! Es una pena 1020 Dado que era el último aquí Equipo superviviente Pensé que podría resistir un poco más Tienen bastantes piedras de invocación, ¿verdad? Si los separas así la cuenta puede cambiar Y es posible que Que menosprecien Por lo que es bueno utilizarlo ¡Ok! Ok, ok O sea, si los separa puede reducir la cantidad exacta de lo que tiene Por eso los confundió Gracias a eso recolecté mil más Mil más rápido de lo que pensaba Es bueno cuando se realiza una prueba con varias personas No tienes que buscar cada piedra de invocación Una por una Puedes traerlas por sí mismo Ahora completaré la prueba principal Usa una piedra de invocación ¿Cuánto quieres usar? Todas Se utilizaron 1020 piedras de invocación Se invoca al rey demonio ¡Diablo! ¡Oh my god! Por fin aparece un demonio chingón ¡Rey demonio! ¡Diablo! Diablo aparece en la prueba del piso 41 Es una prueba en la que la tribu demoníaca y el administrador formaron una sociedad Saldrá algo pero no el cuerpo principal Vemos que comienza a salir De todos modos, ¿por qué? Poner el mejor clasificado entre los 20 primeros de la clasificación En lugar de poder ser tratado por jugadores comunes El equilibrio de la prueba en sí está en un nivel en el que se ha derrumbado ¿Quién hizo algo así? Estaba durmiendo bien pero me molestaste No sabía que había un loco que podría recolectar mil piedras de invocación Pequeño humano, sabía que... ¿Quién soy yo? Y me llamaste ¿Hay algún jugador que no conozca al diablo? Los estos rojitos así como nubes es el diablo el que está hablando Para que entiendan Aunque lo sabía por qué hiciste una prueba tan imprudente No es obvio Tomaré tu cabeza y acumularé muchos puntos Ay, 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 el prota es magnífico Ja, 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 ¿estás demente? ¿Cómo te atreves a desafiarme aún cuando sabes quién soy? Has entrado al santuario contaminado de diablo Bueno, está chido su cara, su diseño, pero el cuerpo sí Mucho que desear, creo yo Voy a matarte sin que te deje ni un hueso atrás Tus sentidos se sienten nublosos Has resistido el estado normal Dominación Derrota a diablo Es un estado normal que molesto Primero destruiré el santuario Los ojos de ceniza intentan resistir El santuario contaminado Resistencia exitosa El fuego divino incinera el santuario contaminado Y vemos que como que deshace el poder Pero diablo comienza a cargar una nueva energía ¡Funcionó! Pero viene la mano del demonio Y golpea el piso ¡Ja, ja, ja! ¡Interesante! Si esto no debe de terminar fácilmente Y vemos que comienza a atacarlo Y le hace un gran Lo ataca en la cabeza Pero lo logra repeler el demonio Y el prota vemos que sí sufrió el golpe Y lo ataca nuevamente El prota al demonio Y así continúan mutuamente Oye, es que el prota cuando pelea O sea Es una mamada Porque comienza a sufrir Pero luego remonta Como por ejemplo Ahorita se está usando nuevamente su fuego Usas un fuego desagradable Y vemos que Lanza un gran ataque De su boca al demonio Hacia el prota Y el prota sale ileso El fuego divino no funciona Bueno, no hay manera de que diablo Le tema al fuego Incluso si su cuerpo es diferente Su fuerza mental será la misma que la original Aún así Parece que el rayo mezclado con el poder de Kaine Tuvo algún efecto Vemos al cuerpo de diablo Comienza nuevamente a cargar energía en su boca Y la lanza hacia el prota Y se desconcierta Esa rata ¿Esa rata a dónde se fue? Vemos que el prota está detrás Ahora que sé que hay un ataque que funciona Terminaré con esto rápido Has activado caminata en el aire La velocidad de movimiento incrementa en un 100% durante 5 segundos Puedes pisar el aire por 5 segundos Puedes pisar el aire por 5 segundos Y vemos que le ha cortado los brazos Nooo El poder del gigante fluye por tu cuerpo Y nuevamente ataca Y comienza a ceder el demonio Increíble Viendo que estás tomando la prueba Debes ser un jugador No me gusta nada esto Ven al gremio rey demonio En el momento en el que te vuelvas un ranker Te daré la posición de siguiente rey demonio Soy un ser humano ¿Cómo podría entrar en un gremio que solo acepta demonios? Eres humano pero también eres un demonio La energía demoníaca en tu cuerpo es la prueba Estás completamente calificado para volverte líder del rey demonio Como esperaba Noto que tengo energía demoníaca Para los que no se acuerdan La energía demoníaca la logró obtener En una prueba Algo de unas vacas No me acuerdo en que episodio Pero para los que no sepan Les voy a dejar al final de este video Una lista de reproducciones Para que se lo vean desde el inicio Y comprendan la historia Me disculpo porque a lo mejor En los primeros videos se ve un poco diferente la edición Pero es que Era la medición como tal la podía hacer En ese momento Así que me disculpo Y ya le estoy mejorando Y la voy a mejorar a futuro El rey demonio Una propuesta como esta No tendría precedentes en la historia del gremio Supongo que me agrada un poco Vemos que está No soy humano Y no me uniré a ningún gremio ¿A ningún gremio? Oh ya veo Tú eres ese king you won Ahí vemos que explota Has derrotado al demonio diablo Has obtenido un millón de puntos de invocación La prueba terminará automáticamente Por haber llegado a los puntos máximos Has pasado la prueba del piso 41 Has obtenido 100 mil puntos Has obtenido el cuerno de diablo Cuerno de diablo Recibes la bendición de diablo El rey demonio Del fuego Y la destrucción Puedes obtener El favor de los demonios A través de este ítem El demonio del cuerpo El dominio del cuerpo demoníaco Ha incrementado Energía demoníaca 40 Tu energía demoníaca Ha incrementado en 20 ¿Quieres ir al siguiente piso? Moverse Que vemos que horas de noche Has llegado al piso 42 Sin importar cuánto venga Aquí no me gusta El aire se siente muy Sofocante Es justo Es justo lo que digo No sé por qué Mi tío sigue viniendo en un lugar Sigue viviendo en un lugar como este Y vemos que alguien le habla al prota Más que cualquier otra cosa No es demasiado húmedo Y no dice nada el prota Bienvenido al infierno Ay wey El rubio El rubio El amigo compa Wey El amigo compa Y vemos que Un pájaro re feo La mera neta Mis manos y pies Tiemblan con solo pensarlo de nuevo Es solo el piso 42 ¿Qué quieres decir con infierno? Solo vine a saludar ¿Por qué me Alegraba verte? Ajá Haces esto cuando estás feliz Si bienvenido al infierno ¿Qué? Es porque realmente el piso 42 es llamado así Incluso antes de que regresara Realmente no me gustaba el piso 42 Es un mundo tan duro Y opresivo Que es difícil encontrar comida Recursos O incluso respirar Por cierto Escuché que pasó algo En el piso 33 Es increíble En serio Probablemente no haya nadie Que haya reunido Tanto a Olympus Como tú No haya arruinado Tanto a Olympus Como tú Ya has llegado A tus oídos Tal vez es porque El número de pisos Escalado y ranking Ha incrementado Pero el número de ranker en Olympus Dispuestos a moverse Ha incrementado considerablemente Y la información ha mejorado Es así Bueno un ranking actual A gran Es más alto Que el de Zeus Cuando era un jugador Debe haber Debe haber más de una persona Intentando obstruir el camino Desde hace mucho tiempo Oh O sea ya su hijo Superó a su padre Que perfecto Este es el lugar correcto Hay varias entradas similares Alrededor Estoy seguro De Estoy seguro Es un lugar Listado dentro de Olympus He estado aquí Unas cuantas veces Bajemos A partir de este punto Es la entrada A la Verdadera Esencia De este mundo Miremos que entran A una cueva Es más profundo De lo que pensé Creo que ha pasado Más de Diez minutos Desde que dejamos Veamos que No acaba la oración Argan Veamos que es Como Un rayo Ja Hay bastantes Puedo sentir Su mirada En mi Desde alguna parte Esta debe ser Una bienvenida Reparada Por el maestro De este mundo Oh Y se pone interesante Y vemos que son Cabo esos De tres cabezas No se si esto Funcionara Pero vamos a darles Un intento El poder del gigante Fluye por todo Tu cuerpo Y vemos que Lo van a atacar Y lo golpea Y lo manda Muy lejitos Lo manda directito Para su casa Que pérdida de tiempo Vengan por mi Rápido Y vemos que Todos los Estos abuesos De tres cabezas Lo comienzan a atacar Y los va Golpeando uno Por uno Y le agarra Uno el hocico El El cerebro Duda de tu existencia El cerebro Está aterrado Por el poder Del gigante Y vemos que Se acuerda Una imagen Atrás del prota Se muestra Porque la recuerda Al pasado Hace mucho tiempo Hércules Entró Con cientos De cerveros Con un solo Con solo Su fuerza física Por varios días Ya que Los recuerdos De esa vez Se grabarían En sus cuerpos Pensé que Reaccionarían A la transformación De gigante Y vemos que Se acuerdan del pasado Los ojos de ceniza Leen el camino Incapaz de verificar Creo que Esto es suficiente ¿Qué opinas? Vemos que Está temblando Mientras Él este cervero Y se abre Como un portal Y sale una persona Finalmente Apareció El segundo Al mando de Olympus Y el más confiable Es el único Alto ranker santo Entre los dioses Una figura clave Necesaria Para la destrucción De Olympus Y rescatar A Kronos Que fue Encerrado por Zeus Argan Oráculo De Olympus Saludo al señor De la oscuridad Hades No sé Yo no me imaginaba Pero bueno Es el mango Es su decisión Yo que pido opinar Pero yo no me lo imaginaba Pero si se ve Imponente Si se ve Imponente Vemos que pasa el tiempo Y ahora están sentados Y hay una persona extra Es Es De color negro Será bueno Para tu cuerpo Así Es un T Que ayuda A la circulación De maná Y estabiliza El cuerpo Y alma Pero no dice nada Has tomado La hierba infernal La velocidad De regeneración De maná Incrementa Durante una hora Tu mente Se ha aclarado Y se sorprende Hierba infernal Es un ítem Bastante raro Así que me ha invocado Ha invitado Algo valioso No dice nada No lo creería No lo creería Incluso si lo viera En persona Una persona Como este Pudo detener El rayo De Zeus Argan En serio Necesitas Hacer tus planes Con este tipo Si Si Es posible Es un amigo Confiable Pero quiero ir Con él Hasta el final Respondes Sin dudarlo Sentí que estabas Escondiendo algo Cuando peleaste Contra Cerbero Aunque no conozco La razón No confío En nadie Que me guarda Secretos Porque Porque los que No se revelan Como son No son dignos De confianza Como esperaba No es un oponente Fácil Sin embargo Tenía alguien A mi lado Que hará Que era digno De confianza Para dejar Esas cosas De lado Efesto Cuando le preguntes De ti Me dijo Que directamente Que confiar en ti Y dijo Que no me arrepentiría Habló Con mucha confianza Al final Se trató De conexión Porque dejé Ir al Cerbero Eres el Vice líder Del culto Del demonio Celestial Verdad Creo Crees que Puedes mover A Chin Moon Hin No estoy seguro Las únicas Cosas Que puedo Mover Están dentro De la autoridad De vice líder Del culto Además Es una posición Que puede Perturbarse Con una sola Palabra Del demonio Celestial Así que Es una difícil Darle una respuesta Definitiva Sin embargo Mover a cualquiera Que no sea Chin Moon Hin Es posible Es posible Suena que no tienes Intenciones de hacerlo No es así No es eso Me refiero a que no hay necesidad De mover al culto del demonio celestial Este es una pelea Que terminará Cuando Capturemos Al rey Si Si esta pelea Debería terminar En una batalla Y no es una guerra Cuando el culto del demonio celestial Intervenga Y la facción De Hades Se una Se volverá Una guerra Contra la facción De Zeus Debe Contra Debe concluirse Como una batalla Para lograr el mejor resultado Con daño mínimo El El Ragnar Y la gigantomaquia Ha llegado En el futuro Debe ser así Se acaba Se acaba Si Capturas al rey Dices eso Cuando has experimentado La clase de poder Que tiene El rey El rey Para Según yo Lo que deduzco Que el rey Es Zeus No creo que Soy codicioso Haré que Así sea Solo Solo has logrado Detener al rayo Una vez ¿Tienes la habilidad Para hacerlo? No No la tengo ¿Qué clase de broma Es esta? El balance Del poder Ha colapsado Debido a la ausencia De uno de los tres dioses Poseidón Lo sabes todo Si Zeus descubrió Que Poseidón y yo Estábamos unidos Y lo lanzó Al calabozo Ya ha pasado Alrededor de Medio año Si bueno Puede haber una razón Para eso Pero la falta De balance De poder En Olympus No es necesariamente Causada por Zeus ¿Verdad? Hércules ¿Qué pasaría Si pudiéramos Ponerlo De nuestro lado? ¡Wey! Pero hasta aquí Lo vamos a dejar Continuará Obviamente Como aquí dice Y para los que no sepan Estamos en la temporada 2 Este es el primer capítulo O segundo No me acuerdo O no sé cuántos capítulos Llevamos Ya me confundí Ya estoy loco De rematar Pero bueno